Bueno, acá estoy con estas tetonas que mañana me van a hacer la cirugía. El puto matelate. Y este pelo largote que me lo voy a cortar también. Mira, mira, mira. Esas puntas las tengo muy feas. Tómate el detalle. Ya este niño me tiene jato. El papá no me da ni para la leche. Entonces ahorita le ha dedicado una canción. Una canción de amor y paz. Con mucho gusto para ustedes. Parabéns. Bueno, la misma tetra, Luis. Esto lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes. Que gocen, disfruten con estos pechos. Que creo que allá en Caracas nadie los tiene envidiados aquí en La Paz. Y este vestido que hoy luzco es un modelo de Silvia Cherassi. Cherassi. No se les olvide. Mira. De este lado tengo un tumor. Mira. Como. Porque acá no lo tengo. Yo soy la de la señorita cesare a representarla ya con el solorista. Parada y pa ponerle de culo. Lo que le hacen pa' ti. Pa' ponerle de culo esto que es. Para ver que. Que esto también te toca. No, 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 no. La le tra la bate. No te hagan de ponerte la bate. La reina no me la pongo ni loca. No hay. No van a poner culo en la pared. Bájate, mami. Bájate la madre. Se le ve el tubo. Se le compuso el tubo. El tumor se le pasó, el tumor se le pasó al centro, así, 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 para enejar una sábana, se le ponen una vez a la otra, se le ponen del otro. Bueno, hola, quería conectar, me metí al reglado nacional, para representar al César. Figúrate que yo me hice una cirugía porque tenía un tumor por acá, y de nada me ha servido, porque mira, todavía lo tengo ahí. Ay, fíjate, si te hiciera una cirugía. Ay, pero tienes tu seno lindo. Ay, sí, mírame, mírame. ¿Qué tomas que voy a hacer? Yo estaba usando calcibón para los huesos, pero mira lo que provocó un tumor en mi seno derecho. No tomen calcibón, es malo para los huesos. Ya sabes, quería, no tomes calcibón. Muy malísimo para los huesos, para tu figura, mira. Me salió un maridón que no te imaginas. Me parecía la Lilo. Bueno, te cuento que mi novio es Rafa, yo soy la miche. Ay, yo soy la nena, andamos solteronas. Ay, nena, tú no andas con esa rita, y a mí no me gusta que tú andes con ella. Yo soy tu hermano, mi novio es Rafa, él me lleva al valle cuando quiera hacer cronchi, cronchi. Me lleva al valle. Y Ana Rosa dice, no vayan para el valle porque los va a matar un carro, porque anda histérica toda hora. Fíjate que yo le dije a Ana Rosa que ella se iba a cuadrar con jascome. ¿Tú primera me dijiste a Ana Rosa? ¿Cómo podiste ser? Oye, siempre que tú le dices así a tu mamá. Es que ella estaba en la enamora del primo. Y si yo te digo que el primo está reprimo para primárselo, los primos se reprimen. Si anda parando de jascome. Mira, que el jicli me ando echando los perros. ¿El de la mura? El jicli de la mura, yo se lo voy a decir a Rafa, Rafa a llamar la atención a jicli porque todas las noches quiere hacer cronchi. Ay, si te cuento que cuando el gordo llegó, le echó el cuento a Ruth y se le iba jagando y vino, y vino Amador con un machete y le iba corregiando. Ay, ¿qué cosa? ¿Quién es el gordo, nena? Yo no sé quién. Es Yuri. Ay, chulia, ¿qué pide él? En Venezuela estás ahora. En Venezuela, ¿y qué hace ese muchacho por allá? Lo corregió Amador con el machete. ¿Y fue a Venezuela? Ay, qué pesar por ti, gordo, que te hayan ido ahí para Venezuela porque Amador vende las frutas aquí. Amador, vende las frutas. Yo no tomo tanto jugo porque me engordan. Ay, ¿qué te parece a la hermana de Josefina? A Dalilo. Yo no me parezco a nadie. Mira, y Dalilo usaba así la pijama y las tetas así. Fuiaba guau. Mis senos son originales. Nadie los tiene acá. Fuiaba, va a venir el señor de Josefina y te va a ser así, baby. No, no, no va a venir nadie porque, mira, yo te muestro. Mi figura, nena, está linda, mira. Ay, fíjate que tú es mejor que tú, 90, 60, 90. Y yo soy 90, 60 revienta. Más linda todavía. Porque mi cero no tengo 90, tengo 150 de cero. Barbarita. Barbarita. Ay, ¿y el peladito de cuando lo tuviste? Mira, a ver, tiene dos años, pero este chino me tiene cansado porque él no se toma las tetas. No, es que te hace con una vaca. Dice que no va a una vaca. Él quiere estar pegado a mis senos y se me van a poner, pues, muy grandes. No, hijo, más de lo que no te ve. Yo te lo regalo. No, yo no quiero tener las tetas grandes. Aunque no te sirve para ir al reinado. Fíjate que la señorita César Laporta... ¿Sí, yo o a mí? No, tú no eres César, tú eres Cuardo Balena. A la señorita César Laporta porque César estaba embarazada. Sí. Del primo león. Sí. Ay, se lo voy a decir a Ana Rosa. Quiero estar pegando cachos. ¿Y quién es Ana Rosa? Ay, tu mamá. Ay, si te dirías que me he olvidado que yo soy la Michelle, la que trabaja en el cielo. Sí, y Hakome, se lo voy a quitar a Hakome. Ella está enamorada de Hakome. ¿Quién está enamorada de Hakome? Y tu mamá. No me gusta que me digas que mi mamá está enamorada de Hakome. No me... No me... No me... No me... No me pegues. No me pegues. No me pegues. Y no me pegues en el cielo porque me van a... A lastimar el... El tumor. Tú vas a usar con Rafa. No me peguas. Ya, ya. Ya. ¿Qué digo? La hermosa figura que... La anda discutiendo. Bueno... Vamos acá a presentar a nuestra modelo de tallaje de la colección de panties, de brasieres, de sostenes exportados de los Miami. Mira, nuestra modelo encargada de lucir estos bellos y preciosos... De estos bellos y preciosos... Mira qué canasta, qué hormas tan lindas hace esta niña. Tiene unos senos muy tonificados, está muy, muy, muy dura. Mira, sus curvas, las panties les quedan perfectamente. Se acoplan a su medida cuando usted tenga su menstruación, no tenga que estar buscando pantaletas cuatro puertas. Ya, porque éstas se ajustan a su medida. Lo que pasa es que ella está un poquito delgada y que en este tiempo el novio la dejó y está sufriendo demasiado. Por eso está un poco flaca la nena. Está ni una perrita flaca cuando lo dejan los maridos. Bueno, seguimos. De este lado presentamos otra forma diferente. Bueno, seguimos ahora con las pijamas. Las pijamas son un modelo exportado de también de los Miami. Mira, qué belleza de pijamas. Esto no lo consigue esto de ninguna parte. Se ajustan a las gordas, a las flacas, a las chiquitas, a las bajas, a las grandes, a las regalas. Los cosméticos... Mira, ven, enfocale los labios a esa niña. Gracias. Los labios, los cosméticos son de Jolip de Bo, una marca colombiana que nos está patrocinando. Ya, qué labios tan sensuales tiene esta bandida. Aquí les mostramos los brasieres marca Lilos. Este es marca Lilos. Estas pijamas son marca Lilos. Todas son exportadas desde Estados Unidos. Oyeron, marca Lilos. Allá, señor José. También les mostramos las pantaletas. Marca Lilos. Ve la de esto. Esto le queda nada más a las gordas y a las vacas. Placas. Marca Lilos. Aquí tenemos las pijamas para dormir, color rosado y color azul. De florecitas. De... Marca Lilos. Marca qué? Lilos. Marca Lilos. Eso viene... Eh... De Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Eso... Marca Lilos. Todo es Marca Lilos. Ebre. Ah, las pañoletas también están de moda ahora. Marca Lilos. Todo... Esta niña está... Está modelando aquí Marca Lilos. Una gordita. Que... Que aquí... Aquí... Marca Lilos. Marca Lilos. Marca Lilos. Marca Lilos. No. Como...